y esto que están viendo amigos es la calle de jesús maría en el centro de la ciudad de méxico, hoy día no difiere mucho de las calles que conocemos, ahí está el tráfico, hay mucha gente, muchas personas que están pase y pase, las calles en ese tiempo se conocían por los oficios que ahí se ejercían, entonces había calle de mecateros, ahí está mira jesús maría y la calle de la quemada, era conocida como la calle de la quemada porque en el siglo 16 una dama, una mujer hermosa llamada Beatriz, que tiene su casa sobre esa calle, es una mujer de 20 años, hija de un español adinerado llamado Gonzalo Espinoza de Guevara, este hombre era un encomendero, lo que quiere decir que tenía la labor de educar a un grupo de personas indígenas a la fe católica, o sea es una persona así como que encomendero, sería como un evangelista en aquella época se acostumbraba mucho a decirles doña desde temprana edad, sobre todo si tenía lana, entonces era una mujer de piel blanca, cuerpo esbelto y una dedicación a la caridad, o sea le encantaba la caridad, tenía un corazón generoso y bueno como no iba a tener un corazón generoso si papá tenía lana, ni la lana era de ella, pero bueno hablemos de que estos eran los arquetipos femeninos de aquella época, entonces era una persona que merecía el corazón de un hombre y más si este hombre era una persona con cierto estatus, entonces el sujeto de lo que vamos a hablar, el tóxico de la telenovela, del cuento, de la historia, era Martin Scupoli, un italiano marqués, bueno un italiano que era el marqués de Piemonte en Franceschelo, y su pasión y obsesión por Beatriz o por doña Beatriz hacía, o sea era tan celoso, o sea ni siquiera tenía compromiso, al menos yo no he sabido que no tenía compromiso, se paraba, se paraba en la calle, que le ves, que le ves, un hombre sacaba su espada y retaba todo aquel hombre porque él decía, marcaba como que la propiedad de doña Inés, de doña Beatriz, era de él, entonces agarraba y retaba a todos, que le ves, y los mataba, entonces la calle de según, yo no me alcanzo a imaginar tantas personas ahí desvividas por el marqués de Piemonte, pero bueno, de que era canijo, era canijo, el chingado marqués, ¿no? Entonces esto pues le ocasionaba a doña Beatriz pues una, un mal, mal rollo, porque oye pues como están muriendo las personas por mi culpa, este no quiero que eso pase, entonces un día, este un día ella le dijo a su servidor, ¿saben qué? Tómense el día, no váyanse, ahorita no lo necesito, y entonces en la, en ese lapso, encendió el carbón que utilizaban para, entonces cocinar y hacer ese tipo de cosas, recuerden que estamos en la época virreinal, enciende el carbón y decide quemar su rostro, dado que el rostro bello de ella era, según ella era la causa por la que ocasionaba tantas muertes, decidió quitarse o quemar ese rostro, recuerden que, que en la antigüedad era muy muy común en alguna época, que si tú chuleabas a una mujer, eran capaces, sobre todo por ejemplo si eran monjas, de quitarse hasta los ojos, o sea hay leyendas al respecto, luego se las cuento, pero ella lo que se le ocurrió es destrozarse, quemarse el bello rostro, entonces se metió al, se colocó en el anafre, o en donde estaba el carbón, y empezó a gritar, horrible, afortunadamente cuenta la leyenda, que en ese momento iba pasando, el, su sacerdote confesor, lo cual subió en, chinga pues, subió a donde estaba doña Beatriz, y la ayudó, le sanó sus heridas, y se entera el marqués de Piemonte, no hombre, que se entera del tóxico, y que dice, no pues mira mi amor, fíjate que, la neta, la neta yo te quería, porque, por tu corazón, por tu manera de, de no, pues de ver la vida, y acá, no, ya saben el rollo, finalmente la señora doña Beatriz, pues tenía los suyitos también, tenía un cuerpazo y tenía artalana, pues tampoco como que era que, había perdido todo, yo lo digo desde luego, el punto es que finalmente doña Beatriz, pues congenia con, con el marqués, y toda la cosa bonita, y terminan casándose acá en la profesa, que es una de las iglesias que también están en el centro, y que tiene detalles también muy interesantes, pero para otra historia, entonces, ella se casó, y pues vivió con el marqués de Piemonte, no se sabe que pasó después, es como la historia de Disney, hasta aquí se casa, y ya, no sabemos, después que haya pasado, pero, esa es la triste historia, de la quemada, pero, el punto es que, dicen, las personas que viven en la colonia, los que viven allí en esa calle, que por las noches, aún, hoy día, se pueden escuchar, esos gritos, de doña Beatriz, cuando se estaba quemando, su bello rostro, leyendas, que nos dejan, también, una marca, en nuestra mente, realmente, siguen, sucediendo estas cosas, doña Beatriz, pudo haber sido, existido, pero, sus gritos, siguen apareciendo, es cosa de que algún día, tal vez, un día, recorramos, esas calles, pero de noche, y usted, se atrevería, y usted, se atrevería, y usted, se atrevería,